La he quitado ¿Y eso te pone sola? Mata Solo se te pone la música cuando estás personalizando el coche y todo esto En plan cambiando y todo esto Se le pone a todo el mundo, a ti también se te pone Paz, paz, paz Sí, 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 solo te estoy pillando el rebufo Vale, ya está, ya te me has ido, me cago en los muertos de los muertos Me cago en la burra Qué manía con decir burra Me ha gustado el nombre, en verdad, ¿eh? No, sí, ya, sí, ya, no ¡No! Oh, igualmente le habías pillado bien, ¿eh? Ah, tío, me he ido para abajo Me he ido para abajo, qué es lo que es, tío Nada, se te va a ir para abajo Ay, no se te va a ti Me cago en la puta Me cago en la cola Eso decía en youtuber, tío Hostia, me cago en la... Porra Yo qué sé ¿Tú todavía no has visto ese youtuber? Sí, sí Sí, sí Yo os he visto en uno de los vídeos suyos y ya está Y realmente no me gustaba, no sé por qué lo vi ¿Cómo que te ha salido? Ah, vale Del burra Porque mi padre se ha cruzado la pantalla Menos mal que yo tengo la pantalla O sea, que nadie va a pasar delante mía Ay, ya, ya, chacho No, es imposible pasarse este guard Yo sí Yo me lo he pasado Ya Ya lo he visto, ya lo he visto Tú te vas a pasar el segundo intento ¿Qué? Que tú te vas a pasar el segundo intento Que ya lo he visto Ahora es Joder, tío Es que me coge el guardia mal Y el otro ahí volando Es que odio estos Odio estos tipos de guardia, yoco Voy ¿Ya vas ahora, ya? Pues voy, espérame Vale, vale, vale Dime que sí, dime que sí ¡Sí! Me lo he pasado, Jorge Uy, no me llegó a pasar Vamos, pero un grito Ya, ya A ver, aquí hay un looping Un looping del Barça Tú, este looping me mola Yo ¿Qué? Yo sí ¿Qué dices? Te ha dicho, Jorge ¿Qué decís? No os entiendo Me voy a retrasar Tres días cada vez que me lo digas ¿Vale? ¿Qué vas a estar tres meses, entonces? Lo subo No, lo subo Cuando me dé la gana Ya está Realmente es raro que te subas vídeos, tío Tienes más de hacer directos Es un pesado ese Ya no voy a grabar más con él Es un pesado Y de cuando de tal Y cuando de bebé Y cuando de esto Pues nada Pues ahora te joven Pues bocaza Es que quiere que le mire gente, ¿sabes? Como nunca le se lo miran a nadie Juan, ¿tú tienes canal? Juanmi ¿Te ha dicho que sí? No Ah, vale, vale Ya entendí que sí Te vas a hacer uno Vale, pues sabéis Sabéis cuando te hagas un canal Que me voy a hacer script Es una broma Nada, es una broma Vale, vale Ya le he pillado el truco a esta mierda, tío Que puto lío Entre rosa, amarillo, verde, azul Venga, a todos los colores Ah, esta carrera ya la ha jugado No sabía cuál era No sabía cuál era Así que es cuál era Ya la he jugado La jugué con el Jorgas Si no me he mal equivocado Si Vale, pues si no me he mal equivocado Aquí está la meta No está cerca ¿No? A ver Qué bonito No estaba viendo Sí, pero Te queda No 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 O sea, es larguísimo Eso Y No No, no es tan largo Tampoco Me cago en la puta Ah, me acuerdo que esta carrera Contigo me la pasé así Yendo poco a poco Uno por uno Ah, vale Bien, bien, bien Vale Cogemos esto Después esto Aquí está esperando Como no se lo pasa Tío, yo no lo entiendo Juanmi este ¿Te acuerdas ayer, Juanmi? Que te Que te Que me diste el mando Qué cabrón Y la señora se me ha intentado Me lo pasé Sí, sí, no es cabrón ¿Qué? Y no lo pasas A ver, se me choca La hecha a probosito Yo he llegado a regreso O sea que A ver A ver ¿Qué está haciendo este mando? Veinte segunditos Ah, por cierto Voy a aprovechar Y voy a quitar el sonido Tío ¿Qué hace? Uy Casi salgo de la carrera Menos mal que no he salido Chaval Menos mal Vale, vale Bien El suido de nivel 145 Jp Jp No, Juan José Pepe O algo así Casi ¿Qué es eso?